Hola amigos, bienvenidos una vez más a su programa Consejero Empresarial y en esta ocasión estamos nuevamente con el maestro Adrián Bueno y en esta ocasión estaremos platicando de un tema muy importante que es el tema de la materialidad en materia fiscal. Ustedes recordarán y sabrán que hoy por hoy la fiscalización que están haciendo las autoridades fiscales es sumamente agresiva y es ampliamente recaudatoria. Si hoy por hoy en este último año pudo recaudar el SAT lo que recaudó no fue gracias a que hubo más actividad económica o debido a que los contribuyentes estuvieron más dispuestos a pagar impuestos sino que simplemente se debió a la fiscalización y en todas las auditorías hubo un tema importante que nos cuestionó la autoridad que era la materialidad de el servicio o de las operaciones que estábamos realizando. Y es por eso que te quiero preguntar, Adrián, ¿a qué se refiere la autoridad cuando habla de materialidad? Que creo que vale la pena ponerlo en blanco y negro. Correcto. Muchas gracias, Jorge. Efectivamente es el foco de atención en la mayoría de las revisiones por parte del SAT están en el tema de materialidad. Entonces, ¿qué debemos entender por materialidad? Y de entrada ahí empieza la complejidad. No hay una definición en alguna ley o código de qué es la materialidad. Sin embargo, pues tanto tanto el SAT como precedentes judiciales se ha desarrollado pues ya una de yo diría ya esta doctrina en relación con este concepto que nos lleva a entenderlo como la obligación del contribuyente de demostrar no sólo que el CFDI o el certificado es correcto, es válido, sino que el servicio al cual yo recibí o el bien que adquirí por el cual yo le estoy dando un efecto fiscal a ese CFDI sea real, ¿no? El que el servicio o el bien adquirido sea real y no simplemente sea una operación de papel. A eso se refiere la materialidad, es decir, la existencia o inexistencia de una operación en cuanto a la documentación probatoria para poderlo demostrar. Que ahí nos enfrentamos a dos problemas. El primer problema es que normalmente en una auditoría antes te pedían la factura, ¿no? Después cuando empezó el tema de la factura electrónica ya te piden el comprobante fiscal digital por internet. Pero después los auditores ya nos empezaron a pedir también el comprobante de pago y después el contrato. Y entonces ahora nos hemos topado empresas que dentro de los expedientes o defense file que preparan, además de todos los documentos anteriores, ya también te acompañan la propuesta de servicios, muchas veces la lista de asistencia de los trabajadores que prestaron el servicio o en algunos casos hasta la fotografía, ¿no? Entonces, oye, ¿qué tanto necesitamos aportar para acreditar esta materialidad, no? Y el segundo punto es que pues pareciera que lo que a mí me puede convencer a lo mejor a ti no te convence. Y conociendo a los del SAT, híjole, pues ahora sí que los convence, ¿no? Entonces, ¿existe algún estándar mínimo de prueba que nos diga cuántas pruebas o qué tipo de pruebas tenemos que aportar para lograr crear convicción en el juzgador? ¿O tenemos algunas disposiciones de suficiencia de la prueba? Excelentes preguntas, Jorge. Y me gustaría abordarlas partiendo nuevamente de una premisa, ¿no? Desgraciadamente, toda la experiencia que se ha desarrollado en relación a este tema de materialidad, pues ha sido empírica, ¿no? Porque no hay un, nuevamente, no hay en el código, no hay en la ley algún, algún listado específico que me diga qué información es suficiente para demostrar la materialidad. Al ser un concepto subjetivo que me lleva, o abierto más que subjetivo, que me lleva que a la obligación del contribuyente de poder demostrar qué documentación, con documentación que considera idónea la existencia o la realidad de la operación, pues sigue siendo un término muy abierto, ¿no? Entonces, de forma empírica te podría decir, como tú mencionabas, que muchas empresas seguramente han tomado posiciones o políticas que las llevan a tomar fotografías, a llevar una lista mucho más detallada de las asistencias del personal que te presta un servicio, a documentar a través de correos electrónicos la operación, ¿no? Son cosas muy empíricas que se han desarrollado. Déjame decirte, y no es afán de generar un comercial, pero nosotros en Baker Tilly desarrollamos una metodología muy específica basada en elementos objetivos. ¿Cuáles son estos elementos objetivos? Las sentencias de los tribunales, donde pudimos identificar ciertos parámetros específicos que el juzgador determinó para considerar si una operación contaba con la documentación probatoria idónea o no en cuanto a esta forma de acreditar la materialidad. Con base en eso, dividimos el proceso en tres etapas específicas. La etapa de necesidad, es decir, incluso la etapa pre-contratación. Tú tienes que demostrar la necesidad de contratación de un bien o servicio. Por otro lado, está la etapa de trazabilidad, que es a la que nosotros denominamos el periodo de vida del contrato. Es decir, todo lo que implique esa prestación de servicios o esa adquisición del bien, tienes que poderlo documentar de forma correcta. Y por último, el provecho o el beneficio económico. Entonces, sin que haya una receta de cocina que puedas seguir, porque también dependerá del tipo o la naturaleza del servicio o el bien que estás adquiriendo, la realidad es que nosotros con base en esta metodología propia que denominamos NTP, derivado de estas tres etapas, aparte de no te preocupes, pues es necesidad de trazabilidad de provecho. Tenemos ya segmentado documentos específicos que de acuerdo a esta experiencia de los tribunales, te diría que son los documentos idóneos para complementar cada uno de estas tres, de estas tres etapas en específico. Fíjate que lo que comentas es muy importante, porque efectivamente no cada servicio, cada contrato, cada relación comercial que tengamos con nuestros proveedores va a ser distinta. Y entonces no se puede dar una receta de cocina, como decías, en donde vas a necesitar documento A, B y C. Porque al ser cada relación diferente, bueno, pues entonces la forma de acreditar y de comprobar es diferente. Pero un punto que tocas y que hay que rescatar es que hablas de pre-contratación, la contratación con toda la vida de la vigencia del contrato y después la post-contratación con el provecho que me dio. Y aquí se involucra al área contable, al área de compras, al área de finanzas, al departamento legal. Entonces, por lo que estás diciendo, uno entendería que la información tiene también que provenir de todas estas áreas. Entonces, en caso de una auditoría ya no se vale que la atienda únicamente el contador. Ahora se tiene que involucrar un equipo multidisciplinario que lo que haga es que todos dentro de sus áreas respectivas aporten la documentación necesaria para poderlo acreditar. Y aquí a lo mejor creo que se nos pudiera complicar un poco. Porque muchas veces la comunicación intra áreas de nuestra oficina no es la mejor. Aquí en este aspecto, ¿cuál sería la recomendación al CFO, al de impuestos o al empresario, para que ante una revisión él tenga los elementos apropiados para ofrecerlos y acreditar esta materialidad? Correcto. Y tocas el punto principal en cuanto a la complejidad justo de poder demostrar ya en un proceso la materialidad o esta existencia de la operación. La realidad en mi experiencia, la mayoría de los contribuyentes realmente sí cuenta con la información con la cual pudiera demostrar esta materialidad de la operación. Sin embargo, la complejidad que bien señalaba se da en que quizá tenemos en distintas áreas, distinto, muy segmentado, algunas piezas que pudieran terminar de armar el rompecabezas de toda esta trazabilidad del contrato o la operación. Por ello, la experiencia lo que me dice es que cuando regresamos y antonó una revisión que puede ser, sabemos, hasta cinco años en el pasado, pues se vuelve todavía más complejo porque puede ser que algún funcionario de la empresa ya no estaba, que los correos ya no se encuentren, que pues en su momento se pudo haber tomado las famosas fotografías y nadie lo decidió como una política. Toda esta parte requiere lo que yo llamo el armado de un defense file en tiempo real, es decir, el juntar todas estas piezas del rompecabezas para que el engranaje pues corra solo. Y para eso, para mí, la única forma de hacerlo es a través del uso de tecnología. Nuevamente señalamos aquí en Baker Tilly que la tecnología debe ser de uso eficiente y accesible a las empresas. No veamos a la tecnología como algo exclusivo de empresas multinacionales o globales. Se puede implementar en cualquier tipo de organización y existen diversas tecnologías que hemos desarrollado, como por ejemplo una plataforma específica que corre a través de blockchain, donde nos permite generar contratos inteligentes que se autogestionen con sistemas de alertas, con sistemas de señal o sistemas que nos permiten señalar específicamente qué funcionarios de la organización tienen que ir alimentando todo este proceso para que justamente nos permita tener un expediente de defensa en tiempo real. Es decir, que la tecnología autogestiona el proceso de ya sea para la recepción de un servicio o incluso para la prestación del mismo servicio o la adquisición de un bien. Eso nos va a dejar el rastro de toda la documentación que nos obligamos dentro del convenio, el contrato, la orden de compra, como vayamos a documentar mi operación para podernos realmente cerciorar que la información juegue a nuestro favor y la vayamos obteniendo en tiempo real. Entonces, para mí la tecnología es la vía. Mira, importantísimo lo que comentas y lo que rescato es el tema de tener una política. Necesitamos que nuestras empresas tengan una política de contratación, de seguimiento para dejar esta trazabilidad que decías y al final hacer uso de las herramientas tecnológicas porque si no el contador en las empresas se va a seguir quedando hasta las 12, 1, 2 de la mañana y no va a tener la información lista para cuando llegue la auditoría. Entonces, meter tecnología, meter políticas, establecer organismos de control y seguimiento para esta trazabilidad. Correcto. Y perdón, y si me permites, como ya lo mencionabas, multidisciplinario, ¿no? Claramente un equipo multidisciplinario, no solo el contador, no solo el abogado, sino involucrar a todas las áreas dentro de la organización. Y precisamente como es un tema multidisciplinario e involucra muchos aspectos, lo que yo te haría la invitación es que regresáramos a platicar en futuros videos, y platiquemos respecto de estas tres fases que decías, ¿no? En cómo documentar la necesidad previo a la contratación del servicio, cómo documentar esta trazabilidad durante la vida, y también cómo acreditar la razón de negocios, que es un tema sumamente relevante, sobre todo con la inclusión del artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, en donde tenemos que hacer una comparación maquiavélica entre mi beneficio razonablemente esperado, whatever that means, y el beneficio fiscal, que este beneficio fiscal, pues para el SAT siempre pareciera que va a ser mayor que mi razón de negocios. Entonces, te invito a grabar otros videos, vamos platicando, y sobre todo para ayudarle a ese empresario a que el día de mañana que tenga una revisión por parte de la autoridad, acredite esta materialidad. Yo encantado, Jorge, con mucho gusto, y efectivamente tenemos que abordar un punto muy importante, que es esta razón de negocios, como bien señalas, enfocada a la sustancia económica de la operación, y tenemos para ello que podré demostrar en el provecho que el beneficio económico cuantificable razonablemente esperado sea mayor a este beneficio fiscal. Sin duda da para mucho más, y con gusto lo podemos abordar en otro video. Muchísimas gracias, Adrián. Muchísimas gracias, amigos, por vernos. Recuerden suscribirse a nuestras redes sociales aquí en Consejero Empresarial. Y como diría Adrián Paredes, el presidente de la revista, síganos porque si no, vamos por ustedes.